hola hola amigos un saludo a todos espero que se encuentren bien aquí les traigo un vídeo más para nuestro canal este es el vídeo que muchos me han pedido hace tiempo por motivos de no tener donde hacer una cerca nueva no lo había hecho pero ya aquí tenemos la cerca y les voy a explicar ahora paso a paso cómo vamos a hacer para poner los tubos de galvanizado con la cerca de galvanizado las medidas el grosor del tubo donde lo van a comprar para que cuando lo pongan no tengan problemas primero que todo muchas gracias por todo lo que hacen por el canal por los likes por los views por todas las suscripciones todo ese gran apoyo aquí le estoy haciendo un si yo me corro hacia acá se ve un solo un solo tubo si me corro hacia acá se ven todos los tubos que están puestos vamos a empezar entonces primero vamos a poner la cámara en un lugar que esté fijo ok lo primero que vamos a hacer es d el último poste que hemos puesto vamos a medir con la cinta y vamos a ponerlo dentro de los 10 pies tiene que estar dentro de los 10 pies ok entonces cogemos y marchamos aquí y ya queda dentro de los 10 pies ahora después que tenemos ya hecho eso vamos a coger entonces el tubo el tubo tiene déjeme especificarle cuánto tiene el tubo 2 pulgadas es un tubo de 2 pulgadas entonces lo primero que tenemos que hacer es con el tubo y un 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 nivel que tenga imán principalmente es el mejor para todo esto entonces vamos a ponerlo en una posición lo más pareja posible y en la parte de arriba déjeme ver si tengo la parte de arriba enfocada vamos a ver si la parte de arriba está enfocada porque hay que ir hacia arriba ahora ok en la parte de arriba yo tiré una línea déjeme ver déjeme ver si lo puedo alejar más no creo echar un poco más hacia atrás entonces en la parte de arriba yo tiré una línea que pueden usar aquí está la línea pueden usar una línea de pescar esa pinta de pescar es bien buena bien fuerte se queda bastante estirada y va a ser la guía que van a tener para que todos los tubos queden como están viendo ahí uno al lado del otro lo ponemos aquí del lado allá siempre la cerca tiene que quedar hacia este lado y los tubos y al otro lado entonces ahora ponemos aquí y buscamos que esté sin tocar el cordelito arriba ok vamos a correr ok vamos a correr ok 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 Ahora lo empujamos hacia abajo un poco, ahora si lo podemos chequear, ahora yo les muestro lo que estaba haciendo, vamos a enseñarle lo que estaba haciendo, vamos a acercarlo lo más que pueda y ahora, ok, vamos a acercarlo más, ahí lo que le estoy mostrando es que tiene que estar a nivel el tubo en esta forma perpendicular, ahora tiene que estar a nivel ahí pero tiene que estar separado de arriba, no así como quedó, ahora yo lo voy a unir más, no se si ahí se está mirando la línea que está, yo creo que sí, no sé, no se ve por qué están, sí, ahí está la línea, ok, esa línea tiene que quedar, el aire también te influye mucho, ven que está ahora bastante bien, a veces el aire la despega un poco pero tienes que esperar que no haga tanto aire y que te quede así, entonces tenemos que también buscar nivel de este lado, cuando lo pongamos de este lado tiene que estar perfecto, igual a ambos lados, ya les voy a mostrar, estaba fuera de cámara, ven, tiene que tener nivel a los dos lados, puede ser nivel solamente, tiene que estar nivel aquí y a nivel aquí en este lado también, entonces después que ya lo tenemos así, viene la parte un poquito más dura, vamos a dejar hacia atrás, tenemos que coger y pararnos ahí, vamos a ver si puedo darle más hacia arriba para que vean mejor, ahí está, entonces van a ver lo que pasa ahora con una mandarria hay que bajar ese tubo lo sujetamos aquí cerca de lo que es la pita y le empezamos a ver suave lo que pasa es la pita y le empezamos a ver suave ok, entonces ahora vienen dos pasos que tenemos que hacer miren si se está viendo, si ok, tenemos que medir desde la punta del tubo hacia abajo y tiene que estar del tubo a la tierra seis pies no puede quedar más abajo no puede quedar más arriba, bueno el tubo puede quedar más arriba y después lo pueden cortar porque a esa es la altura que va a quedar la malla que vamos a poner seis pies porque no puede quedar más abajo ni más arriba porque eso es lo que va a sujetar la malla, si queda muy bajito la malla queda suelta arriba entonces tiene que quedar en línea con la malla para que quede fuerte que más, ahora vamos a chequear siempre hay que estar chequeando tenemos que chequear siempre de que quede a nivel y en línea todo por aquí está bien y por aquí perfecto y que se despegue de lo que es la A tiene que despegarse también de la A entonces como calculamos aquí ahora que todavía no ha llegado a los seis pies todavía le faltan unos martillazos más y que quede a la A y que quede a la A como hacha que quede a la A y que quede a la A le falta un poquito más ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Vamos a tratar de que vean Ahí está puesto en el piso 6 pies Están aquí los 6 pies ¿Ok? 6 pies Cemento aquí no te Como te digo No les es mandatorio ponerle cemento Ustedes ponen cemento si ustedes quieren Como es un terreno que es grande Es una finca No te exigen eso Entonces donde si deberían poner cemento Muy recomendable que lo pongan en los postes Que están en las esquinas Ponen cemento para que sea Bien fuerte para que aguante la tensión De la cerca Pero también pueden Más adelante en un futuro Ponerle un poco cemento a cada tubo Después que estén puestos Lo excavan y le meten cemento Igual es lo mismo Bueno vamos a seguir entonces Uniendo los demás Aquí estamos en la parte de al frente Donde va a ir la puerta La dejé sin terminar Porque quería enseñarles Cómo vamos a poner la malla Aunque ya los vieron en el video Es uno de los videos Que puse con respecto a esto Pero se los voy a enseñar En este video completo Todo lo que tenga que ver con esto Pero miren Cuando ustedes ponen un poste Que es el que va a sujetar La puerta El poste tiene que tener cemento Ven el huecazo que hay abierto Y es para eso mismo Para que tenga cemento Para que tenga buena base ¿Cómo hachan el cemento? Le llenan de agua El hueco Y le van echando poco a poco cemento Principalmente pongan el cemento Ese que endurece rápido Es mejor para que puedan seguir trabajando Y el poste que le sigue ahí Que me falta uno Pónganle cemento Entonces vamos al otro poste Que está aquí Ya este está puesto Ya este está seco Ya casi completo Pero el anterior También le puse cemento Y ya miren la cerca Como queda Ven Una línea Si me echo hacia acá No se ve nada Y por allá está todo Puesta ya completamente Entonces Ahora les voy a mostrar Cómo la vamos a A tirar Cargarla a una sola persona Pueden hacerlo dos Casualmente tengo A un vecino mío Que me está ayudando aquí Pero Si casualmente Mira como quedó aquí Quedó un poquito Quedó inclinado Sí Pero bueno Es que este es un poste Que estoy poniendo Que ni siquiera es el poste Pero lo puedo virar Todavía no se acaba Sí Lo voy a virar Lo voy a virar ahora Eso es un poste Que Que no tiene nada que ver Con los postes que dan Los postes que dan Son estos Son lisos Completos Porque yo lo tenía ahí ya Y Y me estoy ahorrando Dinero con él De todas maneras Entonces Vamos a virarlo un poquito Antes que seque Porque ya cuando endurezca No hay arreglo Vamos a ver Todavía Bueno Voy a poner una pausa Para poderlo virar Y ahí seguimos Ahí le voy a mostrar ahora Porque Acuérdense Aquí vamos a abrir ahora Para echar el cemento Les voy a enseñar Más o menos El segundo poste Cómo lo vamos a hacer Cogemos una barreta Y abrimos ahí Cerca de donde va a estar el poste Aparte que aquí Tiene un relleno tremendo Y seguimos dándole Y seguimos dándole Y ahí está blandito ya Soltamos la barreta Y ahora Amandaria Pura mandaria Pura mandaria Pura mandaria Ahora Normal Buscamos que quede Con el nivel Que no presione el hilo No se puede presionar el hilo Quiere decir Que nos tenemos que correr Un poco hacia atrás La única función Que va a hacer este poste Es que va a ayudar A aquel Para que no ceda mucho Cuando le hagamos presión Ahora Voy a pegarme un poco más Ya Ahora Ahora le ponemos el nivel De nuevo Un poquito para allá Ahí está Ahí está en la línea Y aquí Un poquito para acá Con respecto al cemento Tenga mucho cuidado Cuando le pongan el cemento A los postes Tienen que calzarlo Con piedras Por los lados Porque el cemento Ala El tubo Lo ala Me pasó allá adelante Y el tubo Se me corrió un poco La suerte es que Esto es la puerta Y la puerta puede quedar Más adentro No hay problema Porque es más Yo le iba a poner Bien adentro Para que el carro Me quedara afuera Cuando me parqueara Pero mucho cuidado Con eso Porque el cemento Ala Vamos a chequear ahora Los seis pies Le voy a hacer La historia Del vecino Del que me está ayudando Yo le dije Estoy Me está ayudando A hacer la cerca Y yo le dije Yo tengo un canal De YouTube Dice Yo sabía Que esa voz Yo la conozco El vecino Ya me había buscado Hace mucho tiempo Ya en YouTube Para respecto A las cercas De De mayas De estas Bajamos aquí Y Están los seis pies Aquí Cinco pies Le podemos dar Un poquito más Que quede a nivel Por los dos lados Ya está Bien Aquí en este caso Ya está Si te queda Un poquito Fuera de línea Lo puedes empujar Como le vas a echar Cemento ahora El cemento Le hace el tranque Para Entonces ahora Para estar seguro Que ya tenemos La altura Volvemos De arriba Hacia abajo Perfecto Seis pies Nos fuimos Ahora Agua La manguera va a dar Si Yo creo que si Agua Ya Ahora le metemos El cemento Acabo el cemento Pero ya con ese Es suficiente Lo que podemos Hacer ahora Ok Perfecto Tocamos un poquito Con la barretita Ahí Para que Él Penetre bien El agua Ya está Perfecto Aquí Y a dejarlo Que seque solo Y ahora Vamos a jalar La malla Ahí Ahí les voy a enseñar Cómo vamos a jalar La malla Cómo tiene que hacer Todo Vamos para allá Pausa Amigos Miren lo que pasa Aquí en este momento Ahora Ve que está Estirada La malla La estamos estirando Con la camioneta Aquí A la mano Derecha De la camioneta Parándote de frente Para quedarle parejo Si no recuesta Demasiado el tubo Aquí Ven Si recuesta mucho El tubo Lo puede dañar Entonces Van a sujetarla Arriba Abajo Y le pueden poner En el centro También Yo lo puse así Pero lo pueden poner En el centro Para que no se salga Tanto Porque la varilla Se sale Esta varilla Les voy a enseñar Donde es que vienen Esas varillas Te la dan Cuando tú Compras la cerca Entonces Aquí falta todavía El alambre Que va por arriba Que es alambre Nosotros le decimos Alambre de púa Porque vamos a caminar Un poco Para que vean Lo que yo voy haciendo Miren Esto que está aquí Es de la manera Que la van a sujetar Ven Miren Ven el ganchito Tienen que buscar El que más pegado Está el tubo No el de afuera Ven El de afuera no El que más pegado Está el tubo Y lo ponen A ambos lados Agarran En los dos lados Lo mismo van a hacer Por ahí para allá Que les voy a mostrar ahora Vamos a ir caminando La cerca La pueden mejor Ponerla A los más pegados Al piso Para que no te entren Los animales Miren Ven Tiene arriba Lo doblan A ambos lados Cuando Este principalmente Que viene doblado Lo ponen y lo doblan Si le dan para atrás Se parte No lo vayan a regresar ya Así que tienen que estar Claro con eso Ven Le ponen tres Miren Aquí les voy a mostrar Como es Ven Miren El viene doblado ya Si tú le das para atrás Tienes que doblarlo hacia acá Ven Y ya Ahí quedó perfectamente Abajo tiene puesto Uno aquí abajo Mirenlo ahí Seguimos para allá Ven Tiene aquí Tiene aquí Ven que este no está cerrado Mirenlo ahí Le damos hacia arriba Ven Y ya cerró Esos alambres son bien suaves Ven Ya está Abajo lo tiene puesto Y vienen aquí a la esquina Ese es el fleje que yo usé para alar Es el mismo fleje Ven Que yo usé para alar Miren lo que tienen que hacer Cuando ustedes lleguen a las esquinas Tienen que poner uno arriba Miren la posición que va El tornillo mirando hacia adentro Para si viene alguien No te zafes por fuera Pasa un poco de trabajo Si quieres zafar Por dentro La tuve que está por dentro Ok Entonces miren de la forma que lo cogen Ven Vienen aquí abajo Ponen otro más En realidad son tres Miren el otro Y siempre hay que dejar Por lo menos aquí No sé en otros lugares Tú no puedes nunca Déjame hacer algo Esta es la marca Que me marcaron a mí aquí Ven Esta es la marca que yo tengo Que me marca aquí Cuando hacen el survey De la De la propiedad Esa es la marca Ven Tú tienes que coger Y quedarte Separado siempre Miren Del vecino Nunca puedes Pegarte al tubo del vecino Ni agarrarte al tubo del vecino Tú tienes que separarte Del tubo del vecino Eso es muy importante Que lo hagas Ven Después puedes cerrar Con una mallita aquí De esta esquina Aquí Sin hacerle presión A él Porque eso A lo mejor te pones De acuerdo con él Y él te va a decir Voy a poner la malla Perfecto Para que no quede el hueco Pero nunca puedes pegarte Son las reglas que hay aquí Entonces ya Aquí lo que queda ahora es Amarrar Y poner la puerta Que ahí la tengo tirada Ahora le voy a poner la puerta Y le voy a poner malla Bueno Seguimos Yo le voy a mostrar Cómo se pone la cerca En realidad No le mostré allá La cerca De este lado Porque No me di cuenta Que tenía el poste de luz Y era muy incómodo Levantarla Pero con este pedacito Que es el que falta Que es el de los portones De todas maneras Yo les voy a explicar Es el mismo proceso Aquí no cambia nada Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tiramos el rollo en el piso Con las puntas estas De los pinchos Que están torcidos Hacia arriba Y la parte que está Agarrada así Es hacia abajo El objetivo de estos pinchos Es Supuestamente Que las personas Cuando vayan a subirse En la cerca Se puedan Supuestamente Se puedan trabar Pero bueno Vamos para allá Entonces Lo hacen de espalda Así Lo que yo lo voy a hacer De frente O lo puedo hacer de espalda Pero esta es la mejor posición Para Correr el rollo ¿Ves? Así Lo que ya a mí me duele Todo ya Ok Y mucho cuidado Porque se Se traba Cuando se trabe Tienen que buscar La forma de De destrabarle Y no darle mucho más Para que no se abra Porque se puede abrir Un poco la ¿Ves? Aquí está Le damos para allá Y seguimos Deserroscándola Bueno Se vuelve a trabar De nuevo Y la destrabamos Con mucho cuidado Porque se abre Bastante Ok Déjeme ver Aquí El que se trabó Fue este Ya Entonces ahora Lo ponemos De nuevo Para atrás Aquí Ahí que se fue Ella se traba Porque hay que buscar La forma de ir Hacia allá Que no se Trapiecen ¿Ven? Se volvió a trabar Esta cerca A mí Me gusta Pero Le tengo un poco De recelo Por esto mismo Se traba demasiado Aquí estamos Ya En el pedazo Que necesita Pero voy a echar Hacia atrás Un poco La cámara Para poder Desenroscarla Completo Vamos a ver Si queda bien Me queda de lado Tengo que bajarle Una Una de las patas De la cámara Ahí Para ponerla a nivel A ver Perfecto Seguimos aquí Ahora ya Un poquito Nada más Tengo que tener cuidado Que se me caiga la cámara Aquí Que hay piedra Y este Sostén De la cámara Es un poquito Vamos a bajar Un poco más Aquí Ya Ya Entonces ahora sí Vamos a zafarlo Completo Y es hasta mejor Para mí Explicarle Porque pesa menos Porque esos rollos Tienen Como 50 pies De largo Y es incómodo ¿Qué es lo que van a hacer? Ok Ya les voy a explicar Ustedes van a una esquina X cualquiera Cogen la esquina Y la levantan Y la van a poner En un tubo Casualmente El tubo está demasiado lejos Hacia allá Y no me va a dar Déjenme alar un poco Vamos a estirarla un poquito Si puede ser que si Ok La voy a poner en el tubo De la manera que les voy a enseñar ahora Y así sucesivamente La van poniendo en los demás tubos Vamos a alar más Ok Entonces Hacemos esto Es un poquito pesada Pero es así No hay otra forma Ya está ¿Ven? Entonces vienen Siguen haciendo esto ¿Ven? La van llevando así Yo la voy a poner A tratar de poner En el tubito Este aquí Ya Y seguimos haciendo lo mismo Aquí la voy a poner en la puerta Aquí ya se me escondió A ver cómo puedo pasar Para trabarla también ahí con ella Y así no es La fuerza no está en las dos puertas En una sola Está en las dos puertas Ella siempre te trae adentro Un alambrito Que es para empatarla Para unirla Entonces Vamos a seguir estirando así acá Y la voy a El grande está muy grande El hueco del otro está muy grande No me va a dejar Ya está ¿Ven? Entonces ahora Como es una puerta Aquí si fuera Si fuera la malla nada más El alambre que va por arriba Que no lo he tirado todavía Se amarra En el alambre que va por arriba Y se le pone Lo que yo le enseñé a ustedes Ya que lo van cogiendo 3, 1, 2 y 3 Ahora lo que voy a hacer Es buscar Los flejes Porque como es una puerta Necesito los flejes Aquí pasan los carros A millón Y ya van a ver A millón van Pero bueno Así que Un poco de poco No está mal Entonces otro fleje Aquí Y ahora Ahora lo que hacemos es Ponerla Hay un lado Hay un lado de esta puerta Bueno esto es una puerta En realidad Lo que les estoy explicando Aquí ya Que es una puerta Que me faltan todavía Lo Me faltan las piezas De De soportar la puerta Porque no No las compré Ya se me pasaba El presupuesto Entonces Tuve que resolver Con lo que yo tengo Y entonces Pero va a funcionar Que es lo importante Traten siempre Que quede Ahí yo sé Que no lo están mirando Mucho Pero yo les puedo Explicar después Porque eso fue Lo mismo que vieron En los horcones De las esquinas Traten que le quede Déjenme llevar Para allá La cámara Ok Vamos hacia allá Vamos a ponerlo En esta posición A ver Ok Vamos a A dejar un poco Aquí Y vamos a subir un poco Ahí Y rezar Que no se caiga La cámara Entonces Traten siempre Que quede En una línea recta En esto Lo que es Lo mismo En la puerta Que en el horcón Lo bajamos Entre la Aquí Ya está Aquí ahora Él quedaría En esta posición Tengo que correr Tengo que correr Eslabón De esto Ok Lo puse en el mes Porque tengo que llevarlo Hacia acá Déjeme soltar aquí Y uno En realidad Esto no es la parte De la tensión Para dar tensión La parte de la tensión Es por allá Esto solamente Para fijar un lado Ahora sí Ya está Ok Ahora Ok Lo subimos Hacia arriba Que quede ahí Y ahora Y ahora hay unos Pinchitos Como Este que tenemos Aquí Que son los que Van a sujetar La cerca Se le pone Un tornillito Ahora Y van a sujetar Aquí Vamos a buscar Los tornillos Le voy a poner un solo Los tornillos Después Ya yo pongo Todos los demás Y se los muestro Como queden No le voy a hacer Mucha atención Tampoco a la puerta Porque se me Afojó un poco El poste principal Tengo que volverlo A reforzar ahora Con cemento Y todo Entonces Voy a evitar Hacerle mucha atención Ven Lo ponen aquí Y ahora esto Se aprieta aquí Yo lo voy a sacar Un poco Se acaba Ahí si me deja Para poderle poner La tuerca primero Trabajar con guantes Es lo más incómodo Que existe Para mí Porque no tengo Ni otra opción De cómo hacerlo Ven Ya ahí entró Ahí está perfectamente Ahora hay que apretar Voy por dentro Tengo aquí Y ya lo apretamos Ahora Aquí estoy cogiendo Un poquito De sol Porque como estoy Tan blanco Voy a Coger un poco De sol Ok Quedaría así En esta posición Ven Ya Ya ahí Se quedó sujeto Ahora hay que ponerle Otro Otros más Que aquí tenemos Tiene de sobra Como tiene de sobra Yo le voy a pedir Uno prestado Son tres Al un lado Tres al otro Aquel no tiene Tengo que ir a buscar Allá atrás Ven El otro sería Yo la tengo sujeta Aquí con una Pero ya la puedo quitar Creo que podemos subir un poco Porque está arrastrando mucho El piso Tengo que levantarla Un poquito Eso es muy importante Que no arrastre el piso Entonces lo que hago Es zaparla un poco Y la tensión Que le di Y la levantamos Un poquito No hay necesidad De eso Que arrastre el piso Ahí está bastante Porque después Cuando la vayamos A correr Ella va a empezar A mortificar Ya ahí está Entonces ponemos El otro ahora Aquí abajo Lo cerramos Traten de buscar La forma De meterlo En un lugar De que la Que la cerca Después Ahí viene otro carro Voy a tener que Poner una pausa Y ahí le sigo Haciendo video Porque esto es Un carro Detrás del otro Ahí le sigo Haciendo video Vamos a poner pausa Y seguimos Ya aquí está La puerta Puesta La voy a enseñar Ahora Ahora le voy a enseñar Lo que hice También ahí Provisionario Está resolviendo Que a lo mejor Lo voy a reforzar Con otro más Aquí Que me lo permite Y si dura Así Así se va a quedar Por ahora Entonces Vamos a tapar aquí La pieza que va aquí Yo creo que la tengo De atrás La voy a poner Para que quede Ahí se cae Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La otra puesta Esa sí Avanzó Con sombrilla Y todo Entonces Tiene que durar Bastante Ahí está Ponemos que ir de nuevo Vamos a cerrarla Porque el aire me la mueve El aire la mueve de posición Entonces Vamos a dejarla aquí Nada más Para que no la mueva Ahora aquí faltan Unas cositas Que le quería mostrar Cuando ya está sujetada Que ahora les voy a enseñar todo Usted viene para más seguridad Y trata De hacerle esto Aunque esto es lo mismo Le hice mal Aquí tenemos que hacerlo Como si estuviéramos Haciendo un tubo normal Déjenme ver si me lo dejas hacer Doblamos aquí Exactamente Sí Hacemos lo mismo Le ponemos el ganchito Para Para que la quede más Ves que quedó bien estirada Y todo Eso tienen que hacérselo Arriba Y abajo Arriba Arriba Le hacen aquí así Marcaron Y vienen después Y le hicieron esto Y apretaron Y ya quedó Ves Más o menos Calculan el espacio Por arriba Por arriba Que se ahoga Doblan La piececita Y la podemos poner Si queremos Ya quedó Hasta el dedo quedó Aquí hacemos lo mismo No sé si ponerle uno aquí Y otro en la puerta Aunque la puerta está bien Pero vamos a ponérselo así De esta forma Vamos a Para que quede bien Esto debería subir un poquito más aquí De esta manera Hay bastante alambre Todavía me quedan dos bolsas de alambre Y hacemos esto Y ahí tenemos más seguridad Ya no tengo dedo Esto si es lo malo Que los dedos Te los de barato Ya sabes En el medio Hacen lo mismo Y tengo un hambre Que no veo también No he almorzado todavía Solamente desayuné Pero ya tengo tantas ganas De terminar ya Que no quiero Para Ahí estoy con la alambre también Ya la voy a pasar aquí ahora Y se le pone esto mismo también Dependiendo si tienes todos los materiales Se te puede demorar fácil Cuatro días Hasta cinco días Yo empecé El lunes En la tarde Y ya hoy es viernes Ya hoy es viernes Entonces Como que lleva Te mete bastante Bastante día Pero todo lleva un sacrificio Nada puede ser fácil Aquí tienen que cogerlo abajo Y hacerlo así después Es más fácil todavía Vienen aquí abajo Agarran Y doblan aquí Vienen aquí Y doblan de nuevo Ya está Esta puerta quedó Completamente Entonces el alambre Este es lo que van a hacer Voy a acercarlo Un poquito más Con los guantes A ver si puedo acercarlo Si no voy a tener que Déjame ver Oh, el sol está dando A la cámara Y está poniendo Venga a ver Que no me di cuenta Que seguía grabando Por eso se dijo Oh, my God Pero déjeme ver ahora Aquí si lo pongo aquí Como tenía los guantes Ahí exactamente Ahí está mejor ya Es que el sol le está dando Y casi no veo Entonces ahora aquí Lo mismo Haces esto No le quiero dar mucha atención Porque en poste ese Tengo que meterle más cemento todavía Ya que Se mueve un poquito Ahora yo lo escapo Y ahí tengo más cemento Para que endurezca Porque le eché bastante cemento Y no Esto lo tienen que entrelazar Esto lo tienen que poner así Entrelazado Aquí Entonces aquí Hacerlo aquí Para que le haga presión Contra el tubo Tumplamos aquí Y hacemos esto Para que le haga presión Al tubo Y así estira la lámpara Y hace lo mismo Cuánto cuesta el permiso Para las personas que Que viven por aquí Por esta área Si ven el video Cuesta 75 dólares Creo que fue lo que me costó Porque no se atrevan A ponerla Si no tienen permiso Porque creenme Que le pueden poner una mucha Entonces no le va a salir En 75 Le va a salir en más Es mejor que lo hagan Con permiso Está Pasado ahí Vengo aquí Está medio probado Por ahí están Haciendo de la suya Tirándolo Porque aquí se puede Tirar Con las armas La gente puede tirar En su propiedad Preparan Un lugar Y empiezan A practicarse Ahí con las armas Yo llevo Más de dos años Veniendo aquí Y es así Todos los días Y gracias a Dios Hasta ahora No ha habido Accidente de ese tipo Que yo me he enterado Porque la gente son bien Por ese lado Son bien Cuidadosos Pero si se escucha Si se escucha Y no le pueden decir nada No le pueden decir nada Porque la ley Los protege Pero tú te quedas Tranquilito Dentro de tu lugar Aquí Y cuando estás aquí Te cierras Que ya el alambre Se va estirando Y ya falta aquí Para darle más tensión Ahora Hacemos esto Para que se haga presión Contra el tubo Y ya tenemos Todo el alambre Aguantándola cerca De todas maneras Esta si quedó Un poquito floja Pero lo que le digo No le puedo hacer presión Para allá Porque el tubo Que no me está dejando Vamos a hacer aquí Ya está Miren Este es el último video Este año Estamos a 31 de diciembre Y a lo mejor Lo pongo hoy Voy a tratar de editarlo Y ponerlo Aunque se me coja Un poquito tarde ¿31 o 30? No sé Por ahí está Feliz Año nuevo A todos Que este año Les traiga Les traiga Mucha prosperidad Con la bendición De Dios Que le traiga Mucha salud Principalmente Lo más importante Antes de la prosperidad La salud A ustedes Y a su familia Que me sigan Que me sigan Todavía El año Que viene En mi canal Y así Seguimos poniendo Videos Y nos ayudamos Más también Ustedes me ayudan Y yo los ayudo Cuando les enseño Lo que sé Y que tengan También El que tenga Un propósito Como yo Que tenía Un propósito De tener Una propiedad Se les dé Y que se les dé Lo más fácil Posible Y que Y que tengan Mucha felicidad Cuando la tengan Que se sientan Algo realizado De uno de sus sueños Bueno Cuídense mucho Pásenlo en familia Disfruten Sean cuidadosos No No peleen Ni nada Con la familia Diviértense bien Estos días festivos Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chao